Hace 5 años para Jerry Mina era impensado que hoy se convirtiera en el primer futbolista colombiano en ser parte de un gigante como el FC Barcelona. Muy atrás quedan ya sus primeros pasos y primeros goles con el Deportivo Pasto cuando apenas tenía unos 19 años. Meses después llegó la posibilidad con la que empezó a darse a conocer en el fútbol colombiano de la mano de un grande de nuestro país como Independiente Santa Fe siendo pieza fundamental del título de la Copa Sudamericana en el año 2015. Y el ser figura con Santa Fe lo catapultó a ser uno de los mejores defensores centrales del continente y fichar por un campeón de la Libertadores como lo era el Palmeiras de Brasil, camiseta que vistió en 49 oportunidades y con la que marcó 9 goles y le permitió llegar a la Selección Colombia con la que muy seguramente estará en la Copa del Mundo de Rusia de este año 2018. Ahora, usando el dorsal número 24 de la camiseta culé, llegando por una cifra de 11,8 millones de euros y una cláusula de rescisión de unos 100 millones espera brillar en un club diferente a todos los demás.